Los brujos, ruedas del cartel, ríes el corazón, las ganas de padearse en un rincón. Luchada la noche la cancela, piel de ojera, la boca al aire su pincel, y esté con él, en la primavera de tu creer. Que son tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos atrás, como en el lodo de mi tierra, lucha a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di enrogar, siempre fui pobre, pero yo te di enrogar, se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti, luego la verdad, que te quedase con arena el paladar, y ahogarse sin poder gritar. Yo te di enrogar, fue culpa del amor, tan ganas de padearse en un rincón. Luchada la noche la cancela, su piel de ojera, ya ojalá y de su pincel, y esté con él, la primavera. Luchada la noche la cancela, su piel de ojera, ya ojalá y de su pincel, y esté con él, en la primavera. Luchada la noche la cancela, su piel de ojera, ya ojalá y de su pincel, y esté con él, en la primavera. Luchada la cancela, su piel de ojera, ya ojalá y de su pincel, y esté con él. Luchada la noche la cancela, su piel de ojera, ya ojalá y de su pincel, y esté con él. Luchada la noche la cancela, su piel de ojera, ya ojalá y de su pincel, y esté con él. Luchada la cancela, su piel del ojera, ya ojalá y de su pincel. La cancela, su piel de ojera, ya ojalá y de su pincel, y esté con él. Como cuando está en él, sí ojalá y de su pincel. La cancela, su piel la cancela, su piel de ojera, ya ojalá y de su pincel.